1, 2, 3, kick it La, la, ya Oh, oh, oh La, 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 ya Oh, oh, oh Hacemos la vida en la ocasión En el ritmo, en el corazón Hacemos la vida en la ocasión Hacemos la vida en la ocasión En el ritmo, en el ritmo, en el ritmo Tantas Hacemos la vida en la ocasión En el ritmo, en el ritmo Hacemos la vida en la ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!